Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Drakensand para hacer un vídeo un poco reflexivo, ¿vale? O sea, un vídeo un poco intermedio porque, bueno, pues estoy observando a lo largo de vuestros comentarios tanto en los directos como a través de los propios comentarios que me estáis dejando en los vídeos que os invito a que dejéis más comentarios porque dejáis muy pocos comentarios o sea, que muchas de las veces voy sacando yo conclusiones a partir de lo que voy viendo pero bueno, me gustan esos comentarios, ya lo sabéis Bueno, el caso es que, a lo que iba, estoy viendo que hay como dos corrientes ahora mismo de jugadores Los jugadores que, de alguna forma, habéis tocado techo dentro de Drakensand porque habéis subido muy rápido al level 100 y por lo tanto el juego ahora mismo no os ofrece nada y los jugadores que en un momento dado os habéis encontrado con que, bueno, pues habéis llegado a ese punto de hastío de la persona que en un momento dado dice, bueno, pues mira, yo ya le he dedicado mucho tiempo a Drakensand en subir un personaje, en craftear, en tal, y que ahora de pronto me encuentre con que nada de lo que tengo de equipamiento me sirve paso a hacerlo, paso al juego entonces, he visto como esas dos corrientes y bueno, pues quería hablaros un poco al respecto de eso porque realmente lo que ha ocurrido aquí ha sido un mal diseño de videojuego y ahora aparte vais a ver otra cosa más que le voy a añadir a esto, ¿vale? con respecto a cosas que puedes hacer ahora mismo en el juego y vais a flipar porque no hay nada o sea, es impresionante realmente, os explico si sois un personaje de un nivel medio, más o menos como el que pueda tener yo en nivel medio bajo, ¿vale? no podéis entrar en Qs, ¿vale? básicamente porque entrar en una Q en infernal equivale a que directamente os revienten la cabeza o sea, como no vayáis en grupo y vayáis con gente poderosa, etcétera, etcétera hacer una Q ahora mismo, ¿vale? simplemente voy a entrar en nivel más bajo que me permiten, que es infernal y vais a ver lo que soy capaz de hacer, que es muy, muy poco por no decir nada vais a flipar entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? pues que evidentemente a los jugadores lo que han hecho ha sido caparles el número de opciones, de cosas que tienen para hacer a una persona a la que tú la tienes acostumbrada a que pueda hacer Qs, a que pueda hacer PvP a que en un momento dado, bueno, pues podría estar haciendo desierto para farmear cosas podría hacer guaridas bueno, pues resulta que todo eso que antes podía hacer ahora lo tiene en versión reducida o sea, ¿podías hacer guaridas? sí, pero hacías las guaridas la completa, la que tiene todo el mapa y ahora de pronto no puedes hacer la guarida completa solamente puedes hacer la guarida recortada y estás gastando materiales en hacer algo que no te está compensando atentos a lo que es una Q en infernal y ahora nos reímos de lo que le quito yo a estos seres de vida, ¿vale? o sea, ¿os parece esto que a una persona que lleva jugando durante mucho tiempo le va a resultar divertido entrar aquí y encontrarse con esto? yo podía hacer Q, podía hacer Q en letal y podía hacer Q en... bueno, evidentemente en doloroso y en cruel, ¿vale? o sea, podía hacer Qs de una forma lenta pero segura esto no es lento pero seguro esto es un suicidio, literalmente, ¿vale? es un puñetero suicidio meterme a intentar hacer esto a mí me van a reventar o sea, pero me van a reventar además sin ningún tipo de miramiento da igual lo que utilice da igual que vaya poco a poco o sea, en cuanto se me junte un pool de más de tres bichos estoy muerto muerto matado o sea, pero muerto a todos los efectos prácticos entonces, ¿esto es divertido? no, entiendo que no y esto lo ha traído un diseño de juego un diseño de juego que sabía que iba a pasar esto, ¿vale? entonces, entiendo a esa gente que en un momento dado pueda decir oye, mira, que si esto es lo que me ofreces no me interesa, ¿vale? pero es que luego después voy más allá, ¿vale? las personas que en un momento dado dicen bueno, pues tengo misiones para poder subir en un momento dado voy a subir el personaje a level 100 y entonces, bueno, pues mientras tanto mientras que voy farmeando y voy haciendo cosas entre comillas estoy entretenido y muchos de vosotros no sois de hacer misiones y me lo habéis dejado más claro que el agua con respecto a este tipo de cosas entonces, ¿qué es lo que pasa? que esa persona que en un momento dado dice voy a subir a level 100, se encuentra con lo que me ha pasado a mí que llego a level 63 y no hay más misiones puedo completar las secundarias, sí y podría subir un poco más pero no voy a llegar a subir mucho más con las secundarias ya os lo digo, o sea, no creo que pueda llegar más allá de un level 70 en el peor de los casos, ¿vale? o sea, que no va a ser un objetivo digamos que pueda tener a corto o largo plazo con lo que básicamente voy a tener que farmear y sobre todo farmear en grupo, ¿vale? para subir puntos de talento de grupo y poder intentar conseguir un drop un poquito medio decente a nivel de andermantes y a nivel de fragmentos de materia ¿esto qué implica? pues que evidentemente me están limitando las opciones de juego no puedo hacer CUS, no puedo hacer mapas que bueno, por los mapas nuevos al final, ¿cuántos mapas? iba a haber 18 mapas nuevos realmente no o sea, realmente no no hay 18 mapas nuevos, ¿vale? entonces, al final, esto se reduce en muchos de los casos estar haciendo periferia y dándole vueltas o estar haciendo desierto que ya lo hacía antes etcétera, etcétera pero ahora encima todo con el objetivo de subir el personaje porque ahora mismo es un mierda y, para colmo mientras que yo vaya subiendo ese personaje lo que me voy a encontrar va a ser con que ese valor crítico que el otro día no entendía por qué pasaba conforme yo suba de nivel este valor crítico va a ir descendiendo o sea, cada vez que yo suba de nivel voy a ser un poquito más débil aunque me suban otros valores como los daños básicos, ¿vale? pero esto al final es el equipamiento esto es lo que hay entonces, voy a bajar el mago cada vez que suba un nivel entonces, ¿cuál es el diseño de juego? ¿qué es lo que ha pensado en un momento dado Big Point? ¿a qué conclusión ha llegado? ¿en qué momento le ha parecido bien? ¿que esto que querían traer era interesante para los jugadores? y por eso era traeros un poco esta reflexión porque me parece bueno, pues muy triste y lo digo así me parece muy triste que muchos de vosotros directamente estáis diciendo no voy a continuar jugando o no puedo jugar ahora o voy a dejarlo para más adelante ¿vale? me parece triste porque básicamente la sensación que tengo es que a toda esa gente le han dado una patada en el culo y los han sacado del juego pero muy fuerte, ¿vale? o sea, de una manera que ha sido bueno, pues para mí feo o sea déjame que haga lo que ya hacía antes ¿vale? no me quites las Qs en mis niveles inferiores no me pongas solamente un nivel al que yo no puedo acceder porque no es algo nuevo bueno, el juego no me estás ofreciendo una parte un segmento de juego que haya que acceder a ella en un nivel superior no, me estás quitando juego que yo ya tenía y ese juego que yo ya tenía me lo estás quitando para que haga que subir el equipamiento subir el equipamiento a base de hacer farmeo única y exclusivamente porque no me estás dando tampoco opciones a poder llegar a mapas superiores etcétera, etcétera no sé cuál es ya os digo el objetivo no he entendido para nada la expansión en ese sentido y os digo que desde el primer día me ha resultado divertido o sea me ha resultado divertido lo que es el tema del cambio en las habilidades aunque haya supuesto un nerfeo en muchos casos pero bueno me parece muy interesante el hecho de que haya menos habilidades sea menos lío en ese sentido y al mismo tiempo que haya una combinación mayor y que realmente podamos jugar distintos tipos de mago pero que al final los distintos tipos de mago o los distintos tipos de X arquero, guerrero, etcétera etcétera se van a acabar resumiendo en lo mismo de siempre utilizar la build que mejor se adapta a las condiciones y normalmente bajo mi punto de vista en PvE va a ser la build de fuego y la build de hielo para cuando sean bosses y ya está entonces no me parece que tampoco esté aportando nada especial es un vídeo un poco crítica es un vídeo un poco rager es un vídeo un poco poniendo las cosas encima de la mesa porque ahora sí llevamos bastante tiempo de expansión hemos podido ver lo que hay y nos hemos dado la hostia de frente con el tema de las misiones ¿vale? la gente ha subido al level 100 ha subido al level 100 a base de farmear a base de juntarse con gente a base de echar sus ratos aquí y supongo que a muchos de vosotros todavía os seguirá resultando entretenido en ese sentido pero ¿hasta cuándo puede resultar entretenido un juego en el que estás haciendo lo mismo una y otra vez y realmente no hay una mejora? porque tampoco puedes hacer en un momento dado un tema de decir bueno voy a craftear para poder conseguir runas o para poder conseguir joyas es muy lento porque el drop es muy bajo entonces no lo hace divertido hay miles de juegos ahora mismo más divertidos a nivel de mecánicas que lo que han dejado aquí y por tanto ya os digo me está saliendo un vídeo rager realmente pero me sale este vídeo porque es lo que estoy viendo y es un poco lo que me está llegando a la comunidad entonces me gustaría de verdad os lo digo que me traigáis esa energía positiva en el caso de que la exista o sea si vosotros realmente seguís sintiendo cariño por este juego seguís sintiendo que las cosas van bien etc etc y que no se nuevo jugador porque como nuevo jugador ya te digo que el juego está muy guapo pero como nuevo jugador pero para alguien que ya juega que es lo que os aporta ahora mismo Drakensan es un poco la duda y es un poco lo que me gustaría que me dejarais en los comentarios el saber por donde estáis sacando adelante vuestra ilusión por este juego porque realmente ya os digo yo lo estoy analizando y madre mía o sea es espectacular en ese sentido también con las mismas os digo yo tengo mucho camino por delante con este mago o sea tengo muchas cosas que hacer y bueno pues siempre tendré margen de mejora pero una cosa es que tenga margen de mejora otra cosa es que realmente vaya a poder mejorarlo a corto o medio plazo que es un poco lo que a mi me gusta de los juegos que aunque sea poquito notes en poco tiempo que vas mejorando aunque sea poquito pero que notes que vas metiendo algo y vas haciendo algo hoy por ejemplo he metido simplemente una runa de velocidad que por cierto me ha costado sangre, dolor y lágrimas porque creo que me he gastado 3000 al final en hacer los crafteos y tengo una runa más de velocidad que me da un 1,30 más de velocidad de ataque bueno pues ese 1,30 evidentemente no se nota en exceso no se nota está ahí sí pero no lo he llegado a notar y eso es un poco la rabia que me da y eso es un poco lo que os quiero transmitir el hecho de que necesito que en un momento dado el personaje vaya notando que mejora aunque sea poco a poco aunque sea a base de ir echándole ratitos etcétera que bueno son cosas que queremos viendo y a ver que tal lo ocurre ya os digo esto no es un vídeo de abandono ni mucho menos creo que quedan muchas cosas por hacer por delante pero sí que es cierto que a lo mejor hay que cambiar la forma de jugar y a lo mejor a partir de ahora tengo que ir más en grupo y tengo que hacer otras cosas pero ya os digo que nos queda un camino arduo y bueno pues en parte doloroso porque si vamos a tener que subir esos 37 niveles a base de farming Dios dan ganas de no subirlo y dejarlo simplemente hasta que lleguen el resto de misiones y puedes subirlo un poco más rápido y ya os digo me vais a dejar el típico comentario de utiliza libros utiliza el el jindo métete runas de experiencia etc etc no es eso lo que tenemos que hacer no es el objetivo tener que buscar todas las excusas habidas y por haber para poder tener bonificadores que en muchos de los casos son de pago porque a fin de cuentas los bonificadores de experiencia se pagan con andermantes y el andermante es una moneda de pago real aunque te den andermantes dentro del juego es una moneda de pago real no lo olvidemos así que bueno aquí os dejo un poco la reflexión espero vuestros comentarios espero el aluvión de críticas y bueno pues sobre todo que me traigáis un poco de energía en ese sentido a ver como lo veis vosotros y a ver como lo estáis viviendo así que nada espero que os haya gustado el vídeo o no no lo sé pero nos vemos en el siguiente chao chao